Muy buenas noches. Bienvenidos a CNN Prime en este día especial de elecciones municipales. Aplastante. Así ha sido el triunfo de la oposición hoy en la elección municipal. Porque ha conseguido recuperar comunas emblemáticas como Providencia, Santiago y Maipú. Pero también porque ha ganado siete capitales regionales en, al menos los datos preliminares, contra cinco de la nueva mayoría. Pero no es todo. Chile Vamos, además ha logrado obtener hasta ahora mayor porcentaje de votos en alcaldes. Una de las variables con las que se miden estos comicios. Y si bien en porcentaje de concejales el oficialismo parece estar obteniendo una mayoría, ha sido hasta también una jornada de grandes sorpresas como el amplio triunfo de Jorge Sharp en Valparaíso, el candidato apoyado por el movimiento autonomista del diputado Boric. Y a pesar de lo que muchos esperaban, los alcaldes en ejercicio en muchos casos han sido desbancados. A pesar de que se dijo que esto sería muy difícil con campañas más austeras. Parece haber cierto anhelo de renovar la política y quienes la ejercen. Así podría verse, por ejemplo, el triunfo de Katherine Barriga en Maipú. O el del mismo Felipe Alessandre en Santiago, quien logró ser candidato pese a que su propia coalición en su momento intentó bajarlo. Comienzan las proyecciones del significado de esta municipal para los comicios presidenciales y parlamentarios del 2017. Y así, en esa clave, escuchamos hablar al expresidente Ricardo Lagos y al exmandatario Sebastián Piñera. Así es, pero también es claro que la abstención es altísima. Va a estar probablemente en torno a un 65% del padrón. Y eso es una mala noticia para todos, porque habla de una democracia desgastada y de partidos que no logran convocar a los electores. Hoy, en CNN Prime.